El embarazo es una crisis vital, como cualquier crisis vital que nosotros atravesamos en nuestra vida. Muchos de ellos se habla de la adolescencia, de la vejez. El embarazo también es una crisis vital, porque tanto las mujeres como los hombres que están atravesando esta etapa, la verdad que experimentan cambios desde lo físico, desde lo emocional y desde lo psíquico también. Con lo cual, hablar de la salud mental materna es muy importante, porque esta etapa trae muchísimos cambios que van a impactar en la mujer, van a impactar en su bebé, tanto intrauterinamente como extrauterinamente, y va a impactar en su entorno. Bien, y justamente porque uno por ahí cuando habla de salud mental todavía no podemos terminar de desterrar el viejo paradigma de pensar en la salud mental como una dolencia, como algo que está mal, como algo que pensar positivo que todo va a cambiar. Claro, o sea, esa idea lamentablemente que todavía se maneja en conceptos relacionados a la salud mental. Entonces uno dirá, bueno, en la maternidad todo es hermoso, todo es... Se ha romantizado la maternidad, pero si uno la ve, creo, con esta información que vos nos das, a ver, también aparecen estas cuestiones que es importante ponerlas sobre la mesa. Claro, exactamente. La verdad es que durante mucho tiempo... Ay, ¿me escuchas bien? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Ahí está. Durante mucho tiempo la sociedad manifestó el estado del embarazo como un estado pleno, ¿no? Como de salud absoluta, donde las mujeres gozan de salud, justamente, y muchas veces se invisibiliza todo lo que pasa con la mujer y toda esta etapa, ¿no? Etapa que conlleva desde los cambios físicos que todos conocemos y que son realmente visibles, como todos los cambios emocionales y psíquicos de los cuales nunca se hablan porque pasan desapercibidos. Entonces, las mujeres se encuentran en un momento que supuestamente es de plenitud absoluta, sufriendo quizás en silencio de algunas cuestiones psíquicas y emocionales y no pudiendo compartir los que les sucede porque está mal visto por la sociedad. ¿Cómo vas a estar mal? ¿Cómo vas a estar triste? ¿Cómo vas a estar deprimida o ansiosa? Si estás embarazada es lo mejor que te pasó en tu vida. Claro. Estás completando tu proyecto como mujer, que es otra frase que siempre aparece. Tal cual, tal cual. Entonces, se empiezan como a superponer un montón de cuestiones que no se toman en cuenta y que las mujeres sufren mucho tiempo en silencio. Y estas patologías que empiezan a aparecer quedan, ¿no? Quedan tapadas por toda la maternidad en sí y las mujeres terminan quedando por bajo de eso. Muchas veces, digo, nosotros planteamos esto del Día de la Salud Mental Materna y esta semana, nosotros, si bien hay un día específico, es una semana donde se realizan un montón, un montón de actividades. Hoy, justamente, particularmente por el contexto de pandemia en el que vivimos, se hacen todas de manera virtual. Hay muchos vivos en Instagram, muchas actividades, muchas charlas, muchos foros y demás. Porque es muy importante tener en cuenta. Porque si el contexto se da cuenta que esa mamá está pasando por alguna situación de salud mental, por alguna depresión, por alguna ansiedad o por lo que fuere que el embarazo lo que hace es despertar estas cuestiones, entonces es importante que el contexto la pueda sostener, la pueda contener y pueda salir a pedir ayuda. Porque muchas veces esa mamá no pide ayuda porque desconocen o porque está mal, ¿no? ¿Cómo voy a decir que me está pasando esto, que estoy triste y mi hijo está bien? ¿Por qué? ¿No? Entonces no terminan accediendo a los lugares que tienen que acceder para poder ser acompañadas y poder ser tratadas adecuadamente. La verdad es que la idea de poder visibilizar este día tiene que ver con que se pueda hacer un diagnóstico de aquellas mamás que estén padeciendo algún tema relacionado con la salud mental y un tratamiento adecuado, ¿sí? Porque no todas acceden a este tratamiento y no todas acceden a un diagnóstico. Tal cual. Y además también porque hay situaciones propias de la gestación que pueden pasar y que una mujer, una persona con capacidad de gestar, digamos, no tiene tal vez, no está preparada para pasarlo y esto cuando pasa, golpea y golpea muy fuerte, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de un aborto espontáneo, muerte fetal, un embarazo que se complica y todo esto genera más ansiedad, más nervios. O sea, un montón de situaciones que no solamente afectaron lo físico, sino también su salud mental. Exactamente. Mirá, yo te quiero contar, las cifras son un poco alarmantes. El 25% de los embarazos terminan en abortos espontáneos o muertes fetales, donde muchas veces hay falta de protocolos. De hecho, hoy por hoy se está tratando de generar protocolos para poder sobrellevar estas situaciones y que las mujeres y su contexto y su familia puedan ser acompañadas en este tipo de duelos perinatales que se tienen que instaurar también para que esto pueda tener curso como corresponde. Y la verdad es que no hay sostén para estas mujeres. Y claro que esto va a tener un impacto en su salud mental. Claro que sí, desde ya. Y algo que es importante, porque nosotros siempre hablamos de las mujeres, ¿no?, que son las que padecen. Pero es importante tener en cuenta que para que nosotros pensemos en un futuro, en una sociedad mejor, en una sociedad distinta, tenemos que pensar en el presente. Y si el futuro son estos niños, el presente hoy son sus madres. Si sus madres carecen de salud mental apropiada, esas madres no pueden conectar, no pueden generar vínculos sanos con sus hijos, no pueden relacionarse con ellos ni con su entorno. Y lo que va a hacer es que estos niños, en lo inmediato, les impacta, sea intrauterizamente o ya en sus brazos. Pero después va a impactar en todo lo que sea el desarrollo psíquico, cognitivo, emocional de ese niño. Entonces, ¿cómo es este impacto, no?, el alcance que tiene, que quizás hoy nosotros no estamos tomando dimensión. Y cuando hablamos del concepto de salud mental materna o perinatal, ¿hablamos solamente de estos nueve meses de gestación, como que empieza y termina ahí? No, a ver, nosotros, a ver, cuando hablamos de salud mental perinatal o salud mental materna, lo que planteamos es un continuo, ¿sí? Desde que la mujer arranca a buscar con ese deseo un embarazo, toda la etapa del embarazo, con todos los cambios que conlleva, y todo lo que tenga que ver con el posparto o el puerperio que aparece después de que nace ese bebé, hasta más o menos los primeros años de vida, con lo cual no se circunscribe en los nueve meses nada más, sino que es una etapa bastante ardua, muchísima más extensa de la que nosotros pensamos en el día de hoy. Sí, ¿no?, porque pienso, por ejemplo, en la depresión posparto, que es otra situación que a veces a las familias hasta la vergüenza, ¿no?, querer decir, bueno, está pasando, y asumir que esta persona que acaba de dar a luz está pasando por una situación así, y bueno, no, nada, hay que mejor dejarla así y que no se hable del tema, como si fuese esa la salida. Exactamente, mira, siete de cada diez mujeres minimizan sus síntomas por miedo a lo que va a decir la sociedad. El 75% de esas mujeres no tienen un diagnóstico. Por eso hablaba al principio, ¿no?, del sufrimiento en silencio, ¿no?, entre las cuatro paredes de la casa, porque, nada, imagínate una mujer recién parida, puértera, con su bebé recién nacido, que poco puede salir a la calle, ¿no?, con todos los cambios que implicó esta maternidad reciente, con todo lo que le pasa. Entonces termina quedando atrapada en esta depresión posparto, por ejemplo, que vos la nombraste, dentro de su casa, ¿no?, sin saber qué es lo que le pasa, porque al principio te dicen, bueno, puede ser, es algo normal, que tiene que ver con el baby blues, que es una depresión muy repentina, que aparece y desaparece sola, pero si se da a lo largo del tiempo y se sostiene, se va a ir profundizando, y ahí sí tenemos que hablar de depresión posparto. Y algo que sí quiero dejar en claro, Gastón, es que muchas mujeres, más allá de la vergüenza, muchas veces no quieren acudir porque no quieren que sean llevadas a un psiquiatra, hacer una interconsulta con un psiquiatra, o no están siendo acompañadas por un psicólogo perinatal, que es un psicólogo que está formado justamente en esta área, por miedo al que dirán o no, porque no estoy loca, la verdad es que muchas veces uno necesita un acompañamiento, un sostén, alguien que apoye, que contenga, que brinde información, que brinde herramientas, que permita sobrellevar esta etapa. Y justamente en relación a la psiquiatría, hoy hay mucho cambio en relación a la medicación, y hay psiquiatría apta para toda la etapa perinatal, que no influye en la lactancia, por ejemplo. Entonces, son mamás que pueden estar medicadas, hacemos un seguimiento puntual con los equipos que trabajamos de profesionales, y esa mamá está cuidada y goza de buena salud, que eso es lo que se busca, una buena salud. Sí, acá una oyente nos dice, ya en la preconcepción para mujeres que se someten a tratamientos de fertilización, es fundamental el acompañamiento, nos dice un oyente a través de mensaje. Exactamente, exactamente. Imaginate, digo, toda la carga que hay ahí puesta, ¿no? Entre el deseo, las ganas, y el darse cuenta a veces que uno no puede, o que los tratamientos son extensos, en donde las mujeres ponen todo el tiempo su cuerpo. Es necesario un acompañamiento. Por eso nosotros, a ver, la psicología perinatal es una rama de la psicología que podríamos decir que es bastante jovencita, y por eso también a través de esta fecha tan importante tratamos de visibilizar todo lo que podemos hacer los psicólogos perinatales y los psiquiatras perinatales, porque es una etapa donde se minimiza mucho lo que le sucede a la mujer. ¡Gracias! 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 Gracias.